El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares visitó el municipio de Chiconquiaco para inaugurar la carretera Banderilla-Mizantla, una arteria muy importante para la región centro de Veracruz. Es una obra que favorece a 16 municipios donde habitan casi 700 mil personas, sin contar a los habitantes de Jalapa. Toda una región muy importante, una región que realmente merecía tener una carretera en condiciones buenas, en condiciones seguras. El gobierno hoy administra los recursos con honestidad, con transparencia y por eso podemos hacer carreteras como esta, obras como las que ya comenté y vamos a seguir haciendo muchas obras más. Con una inversión millonaria prácticamente fueron cuatro tramos carreteros los que se reconstruyeron entre los municipios de Banderilla y Mizantla. 72 kilómetros que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública le ha dado ya sea mantenimiento a 26, que forma parte precisamente de este tramo en donde estamos en Chiconquiaco, y además 46 kilómetros que se reconstruyeron totalmente, pero que en toda la longitud de 72 kilómetros hubo unos trabajos en donde se emparejó prácticamente la carretera con 196 millones de pesos, que es una de las obras que más recursos se ha invertido en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y que además tuvo varios temas de reconstrucción, como el muro que estaba cerca de Banderilla y algunos trabajos mayores de drenajes cercanos allá a Mizantla. Son 16 los municipios beneficiados, nueve directamente como Jilotepec, Cuacuatzintla, Tonayán, Naulinco, Acatlán, Chiconquiaco, Landero y Cos, Yecuatla y Mizantla, y siete beneficiados indirectamente como Jalapa, Banderilla, Tepetlán, Miahuatlán, Colipa, Tenochtitlán y Juchique de Ferrer. Con esta carretera se disminuye el tiempo de traslado y proporciona mayor seguridad a los automovilistas. Esperamos aproximadamente tres, cuatro años en donde tuviéramos una carretera digna, porque el tramo Banderilla-Jilotepec estaba muy mal, el tramo Jilotepec-Huacuatzintla hasta Naulinco estaba totalmente destrozado, y de Naulinco para acá también fue un beneficio en el que el actual gobernador decidió apoyarnos, decidió hacer esta carretera que en realidad la gente, la ciudadanía lo ve con muy buenos ojos, lo ve muy bien este trabajo y de muy buena calidad. Creo que la Secretaría, la CIOP, creo que hizo un trabajo excelente. La verdad es que estamos muy, muy contentos. Decirles que hace ocho meses, como dato importante, hace ocho meses de Mizantla-Jalapa, nos hacíamos casi tres horas para ir a Jalapa. Ahora, cuando las condiciones de clima son óptimas, nos hacemos de Mizantla a Jalapa hora y media. Antes, transitar por la carretera Banderilla-Mizantla se realizaba con el Jesús en la boca, ante tanto bache y prácticamente destruida. Ahora se beneficia a 696.921 habitantes al reactivar el desarrollo económico, agrícola y turístico de la región. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias.